... Será una continuidad de lo que hemos venido hablando estos domingos de San Juan, capítulo 20, cuando las mujeres llegan primero que nadie a la tumba, se ha corrido la noticia, el run-run, en la alta, en la mediana y en la clase baja de la sociedad, en Jerusalén, todos hablan, comentan, echan a rodar una serie de historia falsa, el cuerpo del Señor no aparece, y los guardias que había designado el imperio dominante, al ver que Jesús había resucitado, se le escapó, se le escabulló como agua entre los dedos, la muerte no pudo retenerlo, él se levantó triunfante, aleluya. Entonces, dice, y dándole mucho dinero a los guardias, ustedes cuando le pregunten dirán esto, que estando nosotros dormidos, una guardia pretoriana, dormirse, dejar escapar un reo, era directamente la espada, de esta manera se castigaba, el imperio romano cortaba en la cabeza. Y dice, ustedes digan que se durmieron, vinieron sus discípulos en noche, lo robaron, y si de esto se enterara el gobernador, esto le dice el poder religioso imperante en la época, los fariseos, si de esto se entera el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir, claro, porque era coima para esto, coima para otro, una adjudicación de la obra pública. O mirá para otro lado, que tengo que hacer, todo confabulado, el mundo fue y será. Yo no lo quiero decir, usted lo está pensando, yo no pienso más con usted. Pero el gran profeta popular, gauchesco, disipolín, lo dijo, el mundo fue y será. Aleluya. Cuando habla de mundo, ya me tengo que meter en otro tema, está hablando de un sistema, no estoy hablando de esta gran pelota de barro llamada tierra, estoy hablando de un sistema imperante. El mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Claro, de este mundo vamos a pasar, de acá, de esta dimensión, una, dos, tres dimensiones, aleluya. Pero hay otra dimensión, la dimensión del espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Cuando un día todos seremos transportados en gloria, aleluya, nuestros cuerpos transformados, gloria a Dios, volveremos al original. El hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Será enjugada toda lágrima, señores. El cielo no es un invento, no es un jueguito, no es una historia. Entiendan, el cielo es real, también el infierno es real, porque Dios es un Dios justo. ¿Y por qué si Dios es amor, como usted me dice, para estar la gente, se va al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Yo voy conduciendo mi automóvil, tengo una luz roja, sé que tengo que detenerme. Ah, yo paso lo mismo. Entonces el policía municipal me labra un acta de infracción y yo salgo a despotricar. Este, mira lo que es, y el intendente, y culpa al intendente. No, no, culpa mía que violé la ley. Si yo respeto la ley, no voy a tener problemas. Lo mismo en la vida espiritual. No sé por qué me estoy yendo a la banquina, che. Me estoy yendo, no sé por qué me estoy yendo. Quiero volver, quiero pegar un volantazo y volver a lo que quiero transmitir esta mañana con la ayuda del Señor. Aleluya. Entonces, si el gobernador se entiende, nosotros lo vamos a convencer. Tenemos una, tenemos una, en mi época, tenemos un fato, decíamos en mi época. En mi época ya no se usa esa expresión. Tenemos algo turbio. Aleluya. Y dice la Biblia, tomando el dinero, ¿cuánto dinero la Biblia dice? Le dieron mucho dinero. Pero fíjense lo que dice después. Dice, máximo si lo encuentras el versículo, yo creo que lo estás leyendo. El Jesús resucita. Yo lo estoy diciendo en memoria. Se ha mandado 28, creo que lo. Ok. Está. Yo lo sé de memoria. Escuche. Dice que tomando el mucho dinero, hicieron como se les había ordenado. Y dice algo más. Y esta mentira ha permanecido entre los judíos hasta el día de hoy. El poder del dinero, ¿no? Aleluya. ¿Cuánto? 28, 15. Gracias, máximo. Mateo 28, 15. Mucha coima, mucho dinero. Y los tiempos aceptaron. Ahí lo tienen. Y yo tomando el dinero, ¿cuánto dinero? Si vamos al versículo anterior, a los anteriores dice, mucho dinero. El poder del dinero. Ahora el dinero tiene poder ante la gente débil. A la gente sin convicciones. Los otros días un equipo poderoso, plagado de estrellas, tenía todo para ganar, dos a cero. Lo pierden en 10 minutos. Un equipo que lo que tuvo alma, corazón, no se entregó. En mucho dinero no siempre triunfa. Johan Cruyff, un gran jugador holandés, Johan Cruyff, triunfó en el Barcelona en la década del 70. Los primeros años del 80. Le dijeron, pero mire, van a enfrentar a un rival que tiene mucho dinero y ha traído muchos jugadores. Y él dijo esto, nunca vi una bolsa de dinero que haga un gol. Nunca vi una bolsa de dinero que haga un gol. No siempre el dinero triunfa. La gente de convicciones. La gente firme. La gente que no se deja corromper. Que resiste a la tentación en el día malo, acabado todo, está firme. Amén. ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé. No sé. El 21 de San Juan, acuérdense en el 20, van las chicas corriendo, llegan, se confunden. ¿Quién nos va a mover la piedra? Cuando llegan, la piedra está corrida sola y el Señor sentado sobre la piedra. Primera enseñanza que enseñamos, valga la redundancia, los domingos pasados, que Dios siempre está sentado sobre nuestros problemas. ¿Qué problema te trajo? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Gloria a Dios. ¿Por qué nunca tienes que dejarte de congregarte? De esto se voy a hablar. ¿Por qué le importa ese volver a casa y ser firme? Vos tenés toda la libertad. Las puertas están abiertas para salir cuando quieras. Si un día te quedés retirando y tenés la delicadeza, la finura de venir presentante, pastor, me voy a ir a otra iglesia porque me quedo más cerca de mi casa porque me gusta más, usted no lo va a tomar. Todo es válido. Te bendecimos y te va tranquilo. Ahora, cuando el enemigo te manipula y te saca de la tierra de tu propósito, ahí está el problema. Nosotros no somos dueños del patrimonio divino, somos una partecita, pero sabemos para qué estamos en Córdoba. Si usted se siente bien, está bien en otro lado, bien vaya, Dios lo bendiga. Nosotros no predicamos para echarle a la gente, pero si alguien se quiere ir, hay iglesias hermosas en Córdoba. Lo que quiero es que te libres de gente manipuladora, de lobos disfrazados de oveja. De lobos disfrazados de oveja. Entonces, siguiendo la enseñanza de los domingos pasados, todo lo que da San Juan 20, que después llegó, se acuerda, el muchacho joven, llegó el chico este, Juan, Juan que era el más pequeño, se cree que tenía entre 18 y 19 años, van a la tumba corriendo porque viene María y le dice, alguien se robó, no está, el señor no está, no, y salieron, bebiéndose los vientos. ¿Quién llega primero? El más pibe, el más joven. Y atrás viene el viejo, Pedro, pa, 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 pa. El problema es que cuando el pibe viene, se apoya en la roca y ve de afuera, mira de afuera, no entra, y ve los lienzos, ¿se acuerdan de los lienzos? Y cuando vino el viejo, intempestivamente penetró la montaña y vio los lienzos y el sudario. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerda lo que significa el sudario doblado? La mesa está servida, ¿se acuerda? Ah, no se acuerda nada, ¿qué están haciendo el siguiente? ¿Se acuerda? Es la cara que tiene de intelectual. ¿Quién se acuerda? Aleluya. Y cuando entró el pibe, criado a la usanza judía, lo que significaba los lienzos, el sudario, dice que creyó. Enseñanza, no por llegar primero se gana. No es de los ligeros la carrera, sino los que agradan al Señor. Entonces que los muchachos aprendan de los más viejos. Disfruten la juventud preciosa, hermosa. Aleluya. Pero sepan que hay gente que penetró la montaña ante que yo. Y llego ahora al hermoso capítulo 21 con estas palabras. Fíjense. Dice, después de esto. Wow. Yo siempre que veo después de esto o a continuación, siempre lo dejo pendiente y digo, ¿qué pasó después de esto? Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Jesús se manifestó tres veces, resucitado a sus discípulos, junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, que significa gemelo. Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Había, había, ¿cuántos discípulos habían en ese momento? A ver. Siete. No serían once más. Acá dice siete. Once tenían que ser, pues faltaba uno. Pero bueno, bien la aclaración. Me gusta. Escuche, escuche. Dice, Simón, Pedro le dijo, miren, acá terminó toda nuestra historia. Yo me voy a pescar. Es el mismo que había penetrado la montaña, el que vio que el Señor había resucitado. Es el mismo. Dice, muchachos, yo no sé qué van a hacer ustedes. Voy a reactivar mi empresa pesquera. Voy a reactivar mi sueño, que yo dejé cuando un día me llamó el Señor y me dijo, vení conmigo, te voy a hacer pescador de hombres. Así que voy a reactivar mi empresa pesquera. Yo me voy. No sé qué hagan ustedes. Está confundido. Por eso quiero recalcar después de esto, porque yo voy a ir antes del después de esto. Aleluya. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Yo vuelvo a la pesca. Le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. No te vayas de casa. Vas a andar naufragando. Vas a tirar las redes y no vas a sacar ni una vieja el agua. Ni un choncaco. Como le dicen ahora, sanguinjuela. En mi época era choncaco. Se te prendían a pie, nos bañábamos en el canal. Acá en Barrio Panamericano no existía. Estaba el canal Maestro. Ahí nos bañábamos. Y te agarraba un choncaco. Y entonces con un cigarrillo, había que quémalo. Fíjense. Interesante. Cuando iba ya amaneciendo, se pasaron toda la noche el vicio. ¿Cómo desperdiciás el tiempo cuando no estás en la casa, che? No pegás una. No te sale una. Andás como bola sin maneja. No pegás una. Dice la Biblia, cuando ya estaba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, gente confundida sigue a tipos confundidos. Nunca se deje seducir por gente confundida. ¿Por qué estaba confundida? Te voy a contar. Acá me dice la Biblia por qué. Y Jesús le dice, hijitos, ¿tienen algo para picar? Le respondió, no, no tenemos nada. Y él le dijo, muchachos, tienen la red a la derecha de la barca y van a hallar pesca. Entonces la echaron y no la podían levantar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, Juancito, el más pequeño, le dijo a Pedro, mirá, mirá, Pedro, ese es el Señor el que está allá, ese es el Señor. Ahora, cuando yo, que era el Señor Pedro, se vistió, se ciñó la ropa, aleluya, porque estaba desnudo. Usted se imagina un varón, yo tengo un poquito de pudor, yo he jugado al fútbol, he practicado deporte, y siempre en el vestuario uno tenía pudor, no andaba. se cubría con una toalla, se iba a la ducha, ¿eh? Tuve la experiencia en Corea del Sur, cuando estuve en Corea en una convención, se iban a bañar todos los varones juntos y no tienen puerta los baños. Ni el excusado tiene puerta, o el water clock, como quieras, no tiene puerta. Entonces hay una batería de baño acá y otra acá, y vos estás viendo que está al frente tuyo. Yo ponía el toallón y después se va allá. Ahora, un lujo en las instalaciones, no era por pobres, es la costumbre. No tienen inodoro, sino tienen la taza turca, que es la más higiénica. No será muy estética, pero es la más higiénica. En los cuarteles, la taza turca. Entonces todos iban a bañar juntos, yo me iba a bañar el último y me iba con el short. No sé, pudor. Este tipo está desnudo. Ha perdido el pudor, la vergüenza. Así son los que se van de la casa. Cuidado con eso que han perdido la razón, que creyéndose algo no son nada. Cuidado. Cuidado. Cuidado el que te viene a degradar la autoridad establecida por Dios. Usted tiene derecho a emitir un juicio, a juzgar, esto no me gusta, está bien todo eso. Usted viene, lo manifiesta, hasta quien corresponde. Lo malo, lo pernicioso, lo dañino, lo que envenena, es que usted lo ande sembrando por afuera. Porque esa gente está desnuda, está sin cobertura. No se deje seducir. Hay uno que se fue de los jóvenes, muchachos muy capados, doctores, no sé, en física, química, graduados, no sé dónde, guasangüer, ¿qué me importa? A mí me importa que sepa de la Biblia. A mí dejame los doctores lado y dame una rosita caparro y dame un Daniel, dame una Claudia Aguirre. ¿Qué saben lo que transpira la camiseta? Dame una Maranita Cuesta, dame un Freddy, dame un Mario, dame unos pintos. Aleluya. Y él creía que por quién se iba, hizo muy bien, nosotros decíamos la vida militar, fragote. Es una regla ahí, entre bambalinas. Y sedujo, claro, a gente confundida. Un confundido. que no está bajo cobertura, que está desnudo, te va a engañar otro. ¿Qué pasó? No existe. Anoche esto reventaba de joven y adolescente. El espíritu, me mandó el pastor Sergio la foto, predicó Sergio. Un fuego era esto. ¿Por qué lo que Dios, lo que Dios levanta no lo destruye nadie? ¿Por qué? Estaba desnudo. Y cuando le dicen que eres Jesús, el tipo se da cuenta, gracias a Dios, que usted se dio cuenta, ese matrimonio tan amable, tan distinguido, tan apreciado, que me vino a saludar mi gran pastor, hace dos años que no venimos a la iglesia. Yo no le pregunté qué le pasó. bienvenido, un abrazo, vamos, 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 vamos adelante. Gloria, yo no estoy para andar buscando qué le pasó, vamos, vamos todos, vamos juntos. Nos damos una mano, todos nos ayudamos, gloria a Dios. Pero siempre, acuérdese de esto, siempre un confundido arrastra a los confundidos. Si no mire usted de la gente en actitud de gobierno, cualquiera sea el signo político. despierta los fanatismos, el daño que hacen. Algunos, gracias a Dios, por lo menos después piden perdón, disculpas. Gloria a Dios. En una ocasión, un hermano fue ofendido por otro hermano y le fue a pedir perdón. Eso es dignífica. Nosotros somos una iglesia y sabemos pedir perdón. Somos gente y mujeres imperfectos que sabemos pedir perdón. Entonces fue y le dijo, mira, perdóname, yo dije, mal de vos. Y el amigo le dijo, está bien, no pasa nada, hermano. ¿Qué puedo hacer para remediar esto? Vení muy fácil, le dice. Subieron al edificio más alto, a la terraza del edificio más alto de la ciudad, una almohada, la cortaron una tijera y tiró las plumas del muchacho. El ofendido. Y el otro le dijo, y ahora, dice, ahora andas juntas las plumas. Aleluya. Ahora, todos los que han sido criticados, que sufren, tranquilos, tranquilos, confíen en Dios. Te voy a decir algo, te voy a dar una revelación, escuche. Dios da espíritu de credibilidad o de incredulidad. Yo puedo salir a decir de Pinto, de Mario, cualquier basura, la gente no lo cree, porque Dios le tapa los oídos, lo dice la Biblia. Así que no se preocupe, no peleen, no anden discutiendo, déjelo, déjelo, esos confundidos, hasta que un día se den cuenta que lo están esperando en la playa con unos pescaditos en la parrilla. Aleluya. Fíjese, dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues, estaban como a 200 codos. Máximo, multiplicame a 2 por 0.45. ¿Cuánto? A 100 metros, porque un codo es 0.45. A 100 metros estaba. Arrastraron, no, sí, dale, 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 tiramos todos juntos, porque tiramos todos juntos, se llega más fácil al maestro. Los desnudos, ¿cómo se van a presentar ante el maestro? Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, fíjese lo que sigue. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué bueno es Dios? El verso 24 del capítulo 20 dice, pero Tomás, santo Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. los que se pierde por estar lejos de la casa. Él no estaba. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas vos? Que no venía a la iglesia. No, que hace mucho calor. No, que no hay donde estacionar. Es que el COVID. Es que el otro. ¿A dónde estaba? Fíjese, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Cuánto te has perdido por estar fuera de casa? Queremos abrazarte. Queremos decirte bienvenido a casa. No escuche más a los agoreros, a los mentirosos. El Señor se va a encargar de ellos. El Señor se va a encargar de ellos. Fíjese lo que dice. Y le dijeron pues los otros discípulos. No, che, pero el Señor lo hemos visto. Y él le dijo, ja, 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 ja. Si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano en el costado derecho, no creeré. No creeré. Ocho días después. Ocho días después. Otra vez sus discípulos dentro y con ello Tomás y llegó Jesús. Uno que volvió a la casa y con ello estaba. ¿Y qué pasó? Dijo Tomasito, ¿qué te pasó papá? ¿Qué pasó? No creía. Vení, poné tu mano en mi costado acá. Vení, poné acá. Poné los dedos en la cruz. Aleluya. Y Tomasito se tira al piso humillado. Aleluya. Y le dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús no le reprocha. Anda, tú viste, va. ¿Por qué no venía a la iglesia? ¿Qué te quería vivir? Le dijo Tomasito, ahora crees porque ves. Más bienaventurados serán los que crean sin ver. nosotros somos tres veces dichosos porque hemos creído sin ver. Aleluya. Amamos a Dios, le servimos, lo honramos por lo que Él es y no por lo que nos puede dar. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. No se deje comprar con nadie. No se deje comprar con nadie. Oh, denle fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Jesús le dijo porque me has visto Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, bienaventurados estamos siendo. Vos, Mónica, estás siendo bienaventurado, hija. Es tremendo. Sarita, vos también, mamá, Robertito, los Arbelos, los que están allá arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos la gloria de Dios en nuestros actos cotidianos. Gloria al Señor. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí, lamentablemente, pero sabemos decir perdón y seguimos todos juntos adelante. Somos una gran familia, tenemos una gran casa, es una casa de salvación y cuando hay alguien en la mala y nos hacen ver, mira, esto me parece que no está bien y bueno, hagamos algo para mejorar. Lo peor, me voy. ¿Vos crees que se va a cerrar la iglesia? Por eso hay que perderse vos. Pero hoy te das dando cuenta que todos necesitamos de todo. Yo necesito de vos en algún momento, vos necesitas de mí, de vos estás dispuesto. Gloria sea el nombre del Señor. No siga gente confundida para que lo arrastren desnudos, sin cobertura. Usted va a ver la recompensa de ellos. Yo lo he visto. la Biblia dice cuando a tu enemigo le vaya mal, no te alegres, no sea que desagrade a Jehová. Porque nosotros que somos próclima, ¡ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Viste? No voy a decir lo que le dijo Maradona al Toti Pasma porque es grosero, pero ustedes lo saben. ¿Viste? No, nunca se ponga contento. Cuando a alguno que es su enemigo que lo criticó, que lo difamó, ¿le va mal? ¡Ah, yo sabía! ¡Ve! ¡No! Usted ore al Señor, bendígalo. Yo le he demostrado con mi vida a todos los discípulos amados, se lo he demostrado con mi vida. Saber perdonar y no andar con el dedo acusador porque todos nos podemos equivocar. Bienvenido a casa. Vuelve a casa. Te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Hoy estamos felices. Gloria a Dios porque los pródigos vuelven a casa. Hay un festejo grande en esta mañana. Gloria sea en nombre del Señor. ¡Aleluya! Todos aquellos que en esta mañana están por primera o segunda vez, quieren rendir su vida a Cristo, tal vez dejo de venir, no importa la causa. Nosotros no somos del FBI ni la investigación, investigaciones de la Policía Federal, no somos de la SIDE. ¿Qué importa? Es con Dios que tiene que arreglar. Y con tu hermano dale un abrazo y vamos para adelante todos. Nos necesitamos. Por eso quiero que salgas con una cobertura, que salgas bendecido, que Dios te libre de los falsos obreros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 y termino. Esto es un llamado a la salvación, a la unidad, a estrechar vínculos como hermano. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Gloria al Señor. También, hermano mío, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Cuidado con esos loquitos desnudos. Sigue diciendo, vamos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo soy el pastor. ¿Qué te la traigo? ¿A quién le ganaste, velar? Si no tenías Cristo en tu corazón, te vas a la B, velar? Te vas al descenso. Con Cristo jugamos la final de la Champions. Con Cristo nos vamos a a Qatar. Y vamos a ganar en Qatar. Con Cristo. ¿Cree que yo soy algo? Ay, porque pobrecito si no estoy yo. Cuando yo no esté, esto va a ir diez veces mejor. Acuérdese lo que estoy diciendo. Esto está grabado de hace tiempo. Va a ser mucho más propio, más bendecido, vendrá gente más sabia que yo, porque si no, mi vida habrá sido un fracaso. Qué lindo que cuando veo luchar a los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, por sus hijos y permanecer con los años y pasar tiempos amargos, tiempos tristes, pero ahí están. Son un ejemplo para mí. Yo los veo, los escucho y son una inspiración para mí, porque habrá hombres amadores en los últimos tiempos, decimios, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, puede ser un padre espiritual, nuestros padres terrenales y nuestros padres espirituales. Ingratos, la gratitud estrecha en las relaciones, sea agradecido, seamos agradecidos, impíos, quiere decir sin piedad, no tienen piedad, no miran las consecuencias de sus actos que pueden ocasionar a otros, vamos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Le está hablando a los cristianos acá. No era Sodom y Gomorra, es un pastor que está poniendo disciplina, el hermano Timoteo. Vamos, ¿qué más? Amador de los deleites más que de Dios, el 5, el 5, el 5, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos. A esto, evítalo, chao, pínelas, evítalo, seguí, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva las mujercillas cargadas de pecado. Ojo al piojo, yo por eso no permito que ningún pastor me visite a un hogar ni yo tampoco lo hago, si hay una chica o una mujer sola. Van dos, tres, si no, no vayan. Seducen, seducen, traten a no estar solos. Vamos, y llevan cautiva, están siempre, están aprendiendo, siempre están aprendiendo, hacen cursos, van a los congresos, y nunca pueden llegar al conocimiento, la verdad, tienen conocimiento científico, pero no conocen la verdad y la verdad lo hace libre, por eso son esclavos. Aleluya, ¿qué más? ¿qué más? Y de la manera que Hanes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, no que sean ladrones, son corruptos en el entendimiento, reprobados en cuanto a la fe o reprobos en cuanto a la fe. Vamos, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesto a todos como también lo fue la de aquello de Han y Jambre. Dios es grande. Qué hermoso es vivir en armonía, mira cuán bello, cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía porque es allí donde Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta por qué cita con la vida bendecida? ¿Por qué está velando? No, Dios no depende de velar, Dios es Dios. No dependió del apóstol Pablo, Dios es Dios, es el Señor, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se cumplen requisitos básicos de la vida cristiana a pesar de, a pesar de velar, a pesar de venta, a pesar de venta, a pesar de, Dios ama cuando se cumple su palabra, cuando le amamos a Él y lo ponemos en primer lugar a Él. por eso no tenemos que manipular a nadie ni andar pidiendo a nadie, la gente temporáneamente, libremente, ofrenda, da y ve los frutos, y ve los frutos, por su fruto los conocerá. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos a los enfermos, los enfermos sanarán, si bebieran cosas mortíferas no le hará daño, estas señales seguirán a lo que creen. ¿Usted quiere saber qué cree un hombre o una mujer? Miren las señales que lo acompañan, miren, no lo juzguen, miren las señales, en otras palabras, por su fruto los conoceré. Aquellos que hoy quieren reconciliarse con Dios, si el Señor aquí estoy, vengan acá adelante, gloria a Dios. Todos aquellos que la están luchando, todos aquellos que la están peleando, se quieren reconciliar con Dios, vengan adelante para que yo pueda orar al Señor por ustedes. Los que quieren pedir perdón a Dios, vengan al altar, en el altar hay plenitud de vida, vengan al altar, gloria al Señor. Hay salvación, gloria a Dios, hay salvación. Dios le bendiga, Dios le bendiga, yo decido seguir a Cristo, yo decido seguir a Cristo, Dios bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga.